Hola que tal, bienvenidos a una aventura más, yo soy Memillo y estás viendo Memillo TV, Memillo TV La ciudad y puerto de Veracruz es un municipio que se encuentra en el estado de Veracruz uno de los 32 estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos mejor conocido como México y que se encuentra en el continente americano es el primer municipio fundado por los españoles que llegaron al nuevo continente y hoy me encuentro en el centro histórico del puerto de Veracruz frente al parque Zamora a los nacidos en Veracruz se nos dice de cariño Jarochos y nosotros le decimos a Veracruz, puerto Jarochilandia somos la ciudad más poblada del estado y contamos con más de 400 mil habitantes aquí estamos en el recién remodelado parque Zamora en el puerto de Veracruz miren, ahí están poniendo esta estructura en forma de corazón por lo del 14 de febrero en ese kiosco que es nuevo, se hacen luego lo que son los bailes de danzón aquí en el puerto de Veracruz y este parque está recién remodelado como pueden observar hay letreros por todas partes de que cuidemos el parque, las plantitas se cuide todo esto porque no queremos que se ponga feo y puedan disfrutarlo los niños y los Jarochos de Veracruz miren que buen corazón aquí en Veracruz aquí está el kiosquito que es nuevecito y lo están adornando para algún evento aquí en el puerto miren que padre está quedando el parque Zamora con este nuevo kiosco que está poniendo el ayuntamiento de Veracruz la verdad es que está muy bonito la estructura miren y también están poniendo este corazón de adorno para algún evento con plantitas y flores por acá andan dándole mantenimiento y andan podando para darle vida a las áreas verdes del parque andan alimentando a las palomitas por acá y a veces aquí hay ardillas en los árboles por lo regular bajan más tardecito ya como a las 4 o 5 de la tarde andan las ardillas aquí en el parque dice que cuida y disfruta de tu parque y que protejas las áreas verdes de tu mascota y todo y por acá anda el tranvía del recuerdo y que buen que está quedando están apurados miren cuantas sillas hay aquí al parecer son las bodas colectivas que hace el registro civil el día 14 de febrero para que se casen aquellas parejas que ya tienen sus años juntadas y quieren formalizar legalmente el matrimonio o para aquellos que no tienen para una sola única y se casan en las colectivas por acá está la avenida de Azmirón y esa de allá es la iglesia del Cristo este es un árbol de leles acá hay bambú miren hay plantitas de bambú dicen que actualmente abajo de este parque Zamora se encuentra un río encapsulado desde hace muchos años y pasa por debajo de este parque por allá está el tranvía del recuerdo de Veracruz por acá tenemos la estación de radio 92.5 FM imagen de Veracruz dicen que ese tranvía antes pasaba alrededor de este parque y te llevaba hasta la zona de Reino Mágico y otras zonas de la ciudad y por allá está el inicio de la avenida Independencia ahí donde dice del Sol actualmente es una tienda departamental antiguamente era una tienda de telas y esos dos edificios que se encuentran ahí cuentan una historia muy aterradora dicen que una reina que fue de carnaval verdad a su hijo y lo enterró en una maceta y tiempo después se dio cuenta un familiar de ella que los tenía enterrados en una maceta esta reina de carnaval después de que mató a su hijo hacía fiestas y pues se dice que ella lo asesinó debido a que como le quitaba tiempo el niño para hacer sus fiestas de sociabilizar con otras personas le robaba tiempo decía ella y por eso lo asesinó es lamentable esa historia pero desde entonces permanece vacío ese edificio este que actualmente estaba habitado miren por allá se asoma la torre de bomberos Manuel Gutiérrez Zamora coronel gobernador de Veracruz también fue este personaje la nevería Yucatán aquí luego se arman los bailes de los años 60 para recordar aquella época dorada de la música y se encuentra frente a lo que viene siendo la casa castilla aquí hay oficinas de diferentes despachos jurídicos entre otras cosas y por acá el teatro La Reforma esto es nuevo aquí en Veracruz miren para reciclar las tapitas de refresco eso lo vi allá en Saltillo hace un tiempo atrás en un viajecito que hice ahora está en Veracruz ya que bueno para reciclar si buscas tu vestido de novia o necesitas medicamentos Farmacia Guadalajara miren el teatro La Reforma de Veracruz y a un lado se encuentran correos y telégrafos de México antiguamente aquí se encontraba una biblioteca pero pues ya la derribó el ayuntamiento y puso pasto el mismo número ya le damos el chip y una bocina de regalo que dice si buscas un vestido de novia de 15 años ahí frente a lo que es el tranvía del recuerdo lo puedes encontrar en el puerto de Veracruz la iglesia de Cristo del buen viaje hasta aquí llegaba el puerto de Veracruz la iglesia se encontraba afuera de la muralla y era donde pasaban a dar el adiós los marineros al salir del puerto o al llegar nos vemos en una nueva aventura óyeme viendo los videos más antiguos para que yo pueda crecer en mi canal de la muralla Gracias.